Feliz Navidad, Feliz Navidad, vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento, cantando voy para que me escuchen, mucha paz, vengan a cantar, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Muchas gracias, belleza, gracias, ya tenemos más pelotitas, muchas gracias. Oh, aquí estamos con nuestra Gabycita. Es una Feliz Navidad de parte de los vistos bajos y que nos visiten aquí. Besos, besos, Gaby. Gaby soltera o casada? Chicos, soltera, estamos con Gabycita. De los jugos, ahí cerquita. Muchas gracias, miren qué belleza, chicas, miren, miren, para nuestros bebés, para nuestros pequeñitos. Muchas gracias, querida. Mi caserita, la más chiquita, ¿cómo te llamas? Estrella. Estrella, ¿qué tenemos para los niños? Qué lindo. Estrellita, meterla aquí a la canastita, mi amor, por favor, allá. Eso. Muchas gracias, querida caserita, nos ha seguido desde allá arriba. Gracias, mami. Un saludo a la cámara. Miren estos tenis, son chavos hermosos. Mira para una niña. Miren. Qué belleza, gracias, mi amor. Gracias, caserito, mil gracias. Qué belleza. Miren. Gracias. ¿A qué encontramos? Mi amor. Mande besos, mira, la cámara, la cámara. Eso. Eso, gracias. Gracias, gracias. Guau, era sorpresa. ¿Vieron eso? Un club. Mande besos, besos, besos. Feliz. Felicidades. Mi amor. Muchas gracias, bravo. Fuertes los aplausos. Qué lindo. Guau, es que hermoso. Muchas gracias, mamita. Señora Antonia. Guau, no, vamos a mostrar, doña Antonia, vamos a mostrar y a modelar. Miren esta belleza, chicas. Para las cenas de la cámara. Saludos a la cámara, invita, invita, por favor. Hemos encontrado, hemos encontrado nuestro regalo ideal, Javi. Y es lo bueno, porque podemos jugar y no engordamos. Las ocurrencias de nuestra querida Zin, como siempre, haciéndonos reír. Hola, gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias, caserita. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, aquí está. Un saludo a nuestra asistente, por favor. Muchas gracias. Miren esto, chicas. Por si acaso, para nuestra querida clientela, ropita para bebé Bella Bella. Incluso hasta de Capitán América. ¡Sí! ¡Bravo! ¿Y una sonrisa, no hay? ¡Bravo! Gracias, mi amor, mira qué belleza. Muchas gracias. Gracias. Estamos invitando de aquí, no, yo estoy aquí, aparte de las 8 de la mañana hasta las 11. Estamos ofertando para los poleros, canguros, mexicanos, desde 50 a Bolivia. ¡Muchas gracias, rebaja, caserita! ¡Me va a rebajar la casera! ¡Está con rebaja! ¡Muchas gracias, querido caserito! Estos, hay muchos indigentes que no tienen. Por eso, no podemos dar a los que tienen, ¿no? ¡Claro, gente! ¡Aquí está! ¡Wow! ¿Cómo se llamó usted, caserita? ¡Querida! Hola, manda saludos, yo no. ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Mi amor! ¡Feliz Navidad! ¿Y qué parejiste, mi amor? Nazarina Basinmiller. ¡Feliz Navidad! Como verán, encontramos diferentes productos, desde ropa para bebé hasta ropa para mayores, relojes, maletas. Parece que sí. ¡Por favor! Creo que sí. Así que lo vamos a hacer. Bueno, creo que sí, creo que no nos están mirando, nos están tentando. Allá también nos están llamando, gracias. Muchas gracias, querida caserita. Un abrazo para Rosemary. Bendiciones. Mil gracias. Cámaras, nos siguen, nos siguen, nos siguen. Pase a la tienda, por favor. Así que, nos centramos, nos centramos. ¡Ay, pari! ¡Miren qué variedad! ¿Qué estamos con nuestra modelo? ¡Sí! ¡Eso! ¡Y cuánto! ¡Miren estos bellos morrales! ¡Bellos, bellos! ¡Wow! ¡Y son más! ¡Wow! ¡Y son más! ¡El aplauso fuerte para nuestro querido amigo! ¡Bravo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Eso, Oscar! Oscar Álvaro, saludos. Sí, buenas tardes. Que pasen una feliz Navidad y con toda su familia un feliz Año Nuevo para todos. ¡Qué belleza! Gracias, amor. Bendiciones. Aquí, aquí. Nuestra bolsa mágica. ¡Muchas gracias! Gracias, mi amor. A nuestra feria, queremos invitarles a la gran liquidación que estamos realizando todas las mañanas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11. Va a encontrar precios realmente económicos. Tenemos bastante novedad, los estamos esperando con mucho cariño. Vengan, visiten nuestra feria. Muchas gracias. A ver, qué cosas hermosas tenemos listas. Además de precios lindos, nos va a rebajar la casa esa. ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Mira qué lindas cosas! ¡Uy! ¡Alguien va a estrenar zapatitos! ¡Gracias, mi amor! ¡Bendiciones! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, preciosa! ¡Bendiciones! ¡Gracias! Mi amor, ¿tenemos alguna donación para nuestras guaguas? ¡Uy, qué belleza! ¡Gracias! ¡Besos, besos! ¡Mende, mende a la cámara! ¡Eso! ¡Gracias, mi amor! ¡Un saludo a las favoritas! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vivan contentos, vivan felices! ¡En el amor dulce sentimiento! ¡Cantando voy para que me escuchen mucho a paz! ¡Vengan a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!